Hoy quiero compartirles algo increíble sobre mi viaje como empresaria digital. Disfruto ayudar a familias de todo el mundo a cambiar su situación económica. Me enfoco actualmente en la búsqueda de afiliados para una nueva plataforma que realmente paga de manera recurrente por sus suscripciones mensuales. Al convertirme en empresaria digital y trabajar 100% desde casa, descubrí que la libertad de tiempo es increíblemente valiosa. Puedo dedicarme a lo que me apasiona y disfrutar de la vida a mi propio ritmo. En este camino, gracias a Dios, he contado con un compañero increíble. Hace más de 7 años elegí la plataforma de Marketing Builderall para digitalizar mis negocios. Me permite vivir una libertad de tiempo que jamás hubiera imaginado. He logrado automatizar todos, todos mis procesos de prospección, comunicación y cierre de varios proyectos. Para mí, la herramienta más poderosa que tiene Builderall y que me ha permitido conocer la libertad de tiempo es BuilderZap. Con mensajes automatizados por WhatsApp, pasé de 0% a un 50% de cierre sin ningún esfuerzo. Si te identificas con mi historia o te interesa aprender más sobre esta increíble plataforma, dame un like y comparte este video con todos tus contactos. Juntos podemos lograr el éxito digital.